Cuando conduzco, pues, es una sensación muy padre, pero, pues, no diría, claro, por la sensación, más que nada, nada más es un hobby y, pues, me gusta mejorar y, pues, superando a mí mismo de mis habilidades. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablarles tantillo de, pues, lo que es el togue y, pues, correr en calle. Yo empecé a correr hace como 5 o 6 años en un Focus y ahí fue cuando, pues, me empezaron a gustar los carros. Después me compré un MX-5, donde, pues, digo, que es donde más aprendí yo a manejar, ya que es un carro de tracción trasera muy ligero y ahí es donde empecé a agarrar, pues, bastante la técnica que es necesaria para saber controlar un carro, pues, en eventos que no son normales y, pues, cuando estás manejando rápido. También durante ese tiempo llevé unas clases de rally en Estados Unidos y tengo más de 200 horas en rally, en mi licencia de rally, que, pues, puedes usar para meterte a rally, si lo que sea, pero no las uso más que nada fue para, pues, para aprender a manejar. El Yaris, pues, el Yaris GR que trajeron a México, que trajeron 300 unidades, lo compré más que nada, pues, por la tracción integral y por ser un carro bastante ligero. No me hagan caso, pero creo que es de 1300 y cacho kilogramos, entonces, o chance tantillo más, pero habla bastante bien para tener 350 caballos y, creo que como 380 de torque. La verdad, no conozco los números exactos, no me interesa, nada más me interesa que el carro funcione bien en las curvas, que, o sea, lo que funciona muy bien y tiene un manejo muy predecible con la tracción integral que tiene, ya que no es Haldex como los Audis y esos. Tienes, pues, un sistema bastante directo de cómo se maneja la tracción de las ruedas. A mí me gusta correr en la calle, la verdad, pues, porque el autódromo está bien gacho y cobran mucho dinero. Y, pues, la verdad, en la calle es donde mejor aprendes, nada más es de no chocar. He tenido un choque, choqué cuando estaba drifteando, pero, pues, de los errores se aprenden, como dicen. Gracias. Bueno, ahora para hablar un poquito, pues, del togue, que también es, pues, parte de la cultura que, pues, a mí me atrae mucho. Es que nada, en general desde los 80, 90 y hasta los 2000, en Japón, luego, pues, mucha cultura, así, de correr en las montañas, como es el que se llama Tori. Y aquí en Montaray, pues, tenemos montañas, entonces, también hay áreas chicas para correr en la montaña. Entonces, desde ahí se hace, pues, el uno más uno. Es donde agarrarse la inspiración. Y, pues, mucho de lo que aprendes también es, por ejemplo, de Tsuchiya, de Hot Version, que, pues, era un programa muy famoso, sigue siendo un programa muy famoso de, pues, la cultura de los autos, más que nada en Japón. Y, pues, es más que nada puro manejo en togue. Y, también, pues, no hay que olvidar Initial D. Y, y, One and Midnight. Son gran parte de la cultura automotriz. Si te gustan los carros, ya sea, pues, los japoneses, hasta el europeo, lo que sea, si te gusta correr, sabes qué es. Pues, fíjate que correr en la calle no es que sea lo que me guste, sino que, pues, es lo que hay, ¿sabes? ¿Cuáles son las opciones aquí en Monterrey? Ir al autódromo, que, pues, queda bastante lejos y es una pista muy descuidada. Además de que casi no hay track days y cuando hay track days son de costos muy elevados. Aquí, básicamente, es puro cuarto de milla. Y, pues, si te quieres ir a divertir manejando, también está la opción de los go-karts. Pero, pues, si quieres un go-kart de un nivel para empezar, te va a salir un dineral. Y, si rentas un go-kart, pues, no es la misma sensación que te da un carro, pues, deportivo que puede también tener de diario. Así que, pues, es más que nada las opciones que hay aquí. O sea, o corres en la calle o corres en la carretera o en el autódromo. Pero todos los que corren en el autódromo corren en la calle también porque, como te digo, el autódromo la verdad está bien cacho. Y, pues, correr en la calle no es que sea malo si lo haces de una manera responsable. Hay mucha gente que no toma inconsciación a los otros conductores y ahí sí pienso que está muy mal. Pero mientras que tú tengas respeto por los otros conductores, pues, es algo seguro para las dos personas. Para ti y para los otros conductores. Si te hacen un accidente tú, pues, sí se puede ver como algo muy egoísta. Que te estés poniendo en riesgo por tu familia y todo eso. Pero, pues, si es lo que te gusta, pues, qué opciones hay, ¿sabes? Yo procuro mantenerme a distancias seguras y también espero que la gente se quite. Aunque, de verdad, hay gente que es muy necia y trata de parar que corras. Aunque no van a cambiar nada. Pero, pues, sí, es más que nada de saber hacerlo en los lugares correctos. Y, pues, tener cuidado porque hay mucha gente que está muy loca. ¡Suscríbete al canal!